Conseguir ese dinero o buscar un pretexto para decirle a sus papás que les presten X cantidad de dinero para comprar condones o pastillas o lo que sea que hayan decidido utilizar. En otro problema o situación que hay que analizar como falta de responsabilidad es en analizar nuestro método, nuestro estilo de vida y cuál método anticonceptivo es conveniente para nosotros. Pero sí les quiero contar algo que me pasó a mí. Yo decidí en varias ocasiones de mi vida el cuidarme con pastillas anticonceptivas. Y al principio todo funcionaba muy bien, las primeras veces que las utilicé. Con el tiempo mi trabajo fue siendo mucho mayor, mi vida fue siendo un caos por más que la trate de tener organizada. Hay muchas cosas que tengo que hacer en el día y de repente me distraigo y por más que tenga notado cosas en el calendario se me va la onda. Y bueno, yo decidí empezar a cuidarme hace un tiempo con pastillas anticonceptivas y puse mi alarma en mi celular para tomármela todos los días a la misma hora. Entonces todos los días sonaba la alarma, yo iba a mi cartera porque ahí las tenía y me tomaba mi pastilla. Dos, tres meses, ya como al cuarto mes, la verdad es que sonaba la alarma y yo decía, ahorita me la tomo porque estaba ocupada haciendo otra cosa. Y de repente se me olvidaba tomármela unos minutos, a veces se me olvidaba tomármela unas horas, a veces se me olvidaba hasta el día siguiente que volvía a sonar la alarma y decía, bueno, no pasa nada. Me tomaba dos pastillas juntas. Hasta que un día, en Navidad, yo decidí ir de vacaciones una semana con mi mamá a Torreón porque de allá es, una semana con mi papá a Estados Unidos porque de allá es, y una semana más con mi novio a Mazatán porque de allá era. Y en estas vacaciones, pues si en mi vida normal, caos, se me olvidaba tomármelas, en estas vacaciones se me olvidó, pero siempre, o sea, duraba tres días, no me las tomaba y yo decía, no pasa nada, no pasa nada, que al cabo que no está aquí mi novio, no está pasando absolutamente nada, no hay riesgo. Entonces, no me las tomaba, no me las tomaba, no me las tomaba, sin querer. Y de repente, llega la semana que voy a ver a mi novio, estas vacaciones con mi novio, obviamente tenemos relaciones sexuales, y un día me empieza a doler mucho el estómago. Yo no sé si a alguien más de ustedes les pase, pero a mí, cuando bulo, me dan cólicos. Entonces, yo ya sé cuando estoy bulando que me dan cólicos. Y de repente me empieza a doler la panza y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es raro? ¿Qué me habré comido? ¿Qué estará raro? Y de repente se me abren los ojos y entiendo que estaba ovulando. Y no debería de estar ovulando porque me estaba tomando pastillas. Entonces, pues, gran problema, ¿no? Aparte, mi ginecólogo decidió que él no daba consultas por WhatsApp. Y yo me contestó. Y pues me terminé tomando la pastilla del día siguiente, de emergencia, porque sí era una emergencia. Y pues haciendo un desastre en mi ciclo y en mis hormonas, seguramente. Pero bueno, a partir de ese momento, muy tarde, pero a partir de ese momento, decidí que definitivamente las pastillas no eran la forma correcta para cuidarme. En mi caso, ¿no? En mi estilo de vida. Yo no soy una persona que cuando suena la alarma, me levanto y voy a hacer eso que tenía que hacer, que era tomarme la pastilla. Entonces, decidí cuidarme de otras maneras. Y esta historia mía es para decir que no está mal. No está mal aceptar que a lo mejor tú tienes un estilo de vida caótico y que se te va a olvidar tomarte las pastillas y que tal vez ese método no es el tuyo y que tú estás buscando algo que te puedas poner y que después de varios años tengas que volver a acordar. Obviamente con las revisiones frecuentes de un médico, ¿verdad? Pero algo que no tengas que estar al pendiente, como el sistema intuterino, que te lo pones y ya, se acabó para ti. Hay otras personas que sí son mucho más organizadas, que no son como yo, que las pastillas les funcionan perfecto. Y así hay muchas opciones que te puede dar tu médico para que elijas el método correcto para ti. Entonces, en conclusión, creo que es importante, uno, educar a los jóvenes sobre esta responsabilidad del chequeo médico constante, el invitar a las niñas a hacer con el ginecólogo, la ginecóloga, o a los niños también con el médico que se requiera, ¿no? Tener una buena higiene, hacernos conscientes del riesgo que implica tener varias parejas sexuales y qué puedo hacer para protegerme de estos riesgos, hacer responsables a mujeres y a hombres sobre el uso como pareja de métodos anticonceptivos, que no dejemos en manos del otro nuestra protección y nuestra sexualidad. Que las pastillas de emergencia son solamente eso, para emergencias. Y por último, que hay que encontrar un método anticonceptivo que se ajuste mejor a nuestro estilo de vida y no tener esos sustos por estar utilizando uno que de plano no nos da la vida para seguir. Muchas gracias.